Hemos planteado la realización de este foro que tiene como objetivo central reflexionar acerca de la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el nuevo gobierno y que implica una serie de importantes redefiniciones en materia de política educativa. Tenemos la certeza de que la investigación educativa y social que se desarrolla en el Instituto constituye una plataforma pertinente e informada para conocer e interpretar los diversos discursos que hoy confluyen en las nuevas políticas educativas de nuestro país. En tal sentido, hemos dividido el foro en tres grandes temas que corresponden con tres mesas. Maestros y estudiantes, la educación que queremos y educación pública, obligatoriedad, gratuidad y equidad. Pásenlo por favor, estamos justo en este objetivo. Dichos temas que como les he comentado trataremos en tres mesas consecutivas serán abordados por 15 académicos del Instituto, académicos y académicas naturalmente, y aspiran a integrarse a los intensos debates que hoy se desarrollan acerca de la educación en México. Ustedes saben que estas semanas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han planteado foros importantes para pensar la educación nacional. Pensamos que desde la Universidad Nacional tenemos un encargo crucial, que es pensar los grandes problemas de México. Y en el caso del tema que nos ocupa, que nos concierne en el ISUE, los temas educativos. Los grandes temas de la educación son los que aquí buscamos poner en la mesa. ¿Qué decíamos los académicos hace poco más de un año? ¿Cómo planteábamos la problemática educativa? ¿Cómo se articula esa visión de hace poco más de un año con la problemática actual? El año pasado publicamos la obra La Educación y los Retos del 2018, que derivada de un foro de análisis centrado en la temática educativa, reunió a 11 académicos quienes discutimos y definimos algunas propuestas para el futuro de la educación. Entre estos académicos se encontraba el doctor Díaz Barriga, por cierto. Así, a partir de ocho ejes de análisis, fueron surgiendo diversas propuestas, que sin abordar de manera sistemática o exhaustiva la temática de la educación, referían algunos temas cruciales para esa materia en México. Son ocho temas de análisis que no describiré de manera exhaustiva, pero que sí vale la pena tener como horizonte. ¿En qué momento se encontraba? Es la anterior, por favor, la que tiene un círculo. Esa es. De todas maneras, no se ven demasiado las palabras, pero sí quisiera que tuvieran esta idea de ocho grandes temas de análisis en los que estábamos pensando hace poco más de un año. Pensemos que hace poco más de un año no había esta presidencia, era el cierre de la presidencia del gobierno anterior y era un momento de casi unánime posición crítica ante una serie de políticas gubernamentales. No quiero decir que todo el mundo estaba de acuerdo en contra de ellas, pero imperaba un tono de gran escepticismo, de gran duda ante lo logrado por el gobierno que se fue. Y entonces este grupo de académicos consideró que podía plantearse otra situación de cara a la educación nacional. No se trató de una propuesta de consenso. Estos ocho puntos son propuestas que se fueron construyendo a partir de los múltiples discursos que generaron los diversos autores. El que ahora hay dos en este auditorio, el maestro Javier Mendoza, el doctor Díaz Barriga, quienes participaron en esto. Estuvo también Adriana Costa de Guadalajara, estuvo María Ibarrola del Díe, estuvo Roberto Rodríguez de Sociales, Humberto Muñoz también de Sociales, y Manolo Rodríguez de Económicas, Rosa María Torres de la UPN. Un elenco muy interinstitucional. Por cierto, muy diferente que el que se ha organizado para este encuentro académico en el que predominamos los investigadores de este instituto. También buscando dar cierta idea de lo que aquí se hace. Entonces pensamos en ocho grandes ámbitos que considerábamos cruciales de cara a lo que se venía. El primero es el proyecto educativo nacional. Y solo puntearé algunas cuestiones. Se hablaba de cómo este país necesitaba hace un año construir e impulsar un proyecto de transformación para la educación nacional que partiera de la definición del país esperado y del sistema educativo que se demandaba. Se planteaba también... ...y superando las visiones de corto plazo, los alcances y limitaciones de las reformas históricas a la educación. Un poco... No puede llegar un gobierno y acertar la raza de lo que ha sucedido, sino un gobierno inteligente lo que hace es tomar en cuenta todo lo bueno que ha sucedido anterior y valorar qué es lo que hay que cambiar. Otro punto era replantear el papel del Estado como promotor de la educación escolarizada desde una lógica democrática, horizontal e integradora, con una visión respetuosa de los saberes educativos, de la historia de las instituciones educativas y del pensamiento de profesores y alumnos. Y aquí era una clara toma de posición frente a la descalificación que se vino haciendo hacia las instituciones del normalismo. Y una cosa que plantearon los diversos autores fue reconocer el papel de las normales en la educación nacional. O sea, dejar de lado esta descalificación que había venido caracterizando al gobierno anterior. Promover el respeto a los derechos humanos, hacer efectivo el derecho a la educación y analizar la pertinencia de establecer un órgano consultivo que pudiera brindar apoyo sustentado en los saberes educativo y social. Ese es el punto uno. Punto dos, cobertura, justicia e inclusión social. Esto iré mucho más rápido. Aquí lo que se planteó es promover un incremento sustantivo en la cobertura de todos los niveles. O sea, el problema del tamaño del sistema se consideró como muy importante para la educación nacional, de tal manera que los niños y jóvenes pudieran tener acceso a la educación sin más limitación que la que impongan sus aspiraciones y esfuerzos intelectuales. Esto es, que ningún estudiante encuentre impedimento alguno para acceder o para continuar sus estudios por razones ajenas al desempeño académico. Otro punto en la cobertura es superar los planteamientos meramente discursivos e incrementar la cobertura en la educación nacional, especialmente en aquellos niveles que muestran un mayor déficit. Y fíjense ustedes cómo estos puntos van a encontrar un correlato en el gobierno actual. O sea, no quiere decir que el gobierno actual tomó en cuenta precisamente estas observaciones planteadas en este libro, pero tampoco pensamos que las haya ignorado. De hecho, tenemos evidencias de que este documento fue entregado por el rector de la universidad al recién electo presidente López Obrador muy temprano. Bueno, hay otros puntos como el tema de erradicar el analfabetismo, combatir el rezago y una serie de cuestiones. En torno a la calidad, que es el tercer punto, se habló de realizar un diagnóstico profundo acerca de la normatividad vigente en materia de calidad y de sus efectos reales en el campo educativo nacional. Es decir, superar esta idea retórica de la calidad como algo que iba a resolver mágicamente la problemática educativa y tratar de ir más allá del planteamiento incluso constitucional que se hizo sobre la calidad. Todos ustedes recuerdan que el gobierno anterior introdujo en el texto constitucional el concepto de calidad. No me adelanto a hablar de excelencia, por supuesto. Bueno, en evaluación hay una serie de cosas que también se plantearon, se discutió que se hiciera un diagnóstico profundo de la normatividad y se discutió la necesidad de redimensionar temas como el contexto y la pertinencia pedagógica de la evaluación y el sentido político que se había… en que había derivado la evaluación en la educación. Así se habló de mantener una distancia entre los procesos de evaluación y la dimensión política. Los docentes, es otro punto, se planteó claramente en el foro de entonces y en el texto resarcir la desautorización cultural que sufrió la escuela y en especial los maestros de educación básica, en su papel y en los procesos de formación y socialización de la niñez y la juventud de México. Hay otros temas, no me detendré. Se habló del financiamiento a la educación, del tema de infraestructura, de cómo resolver problemas cruciales de las escuelas en México. Basta decir que las escuelas, los establecimientos dedicados a la educación básica de México, sobre todo en la primaria, de alrededor de 150 mil establecimientos, la tercera parte requerían, hace un año, de reformas mayores. O sea, una de cada tres escuelas presentaban problemas estructurales muy fuertes. Y ese no es un problema menor, es un problema que caracteriza a las instituciones mexicanas. Y el último punto era la educación superior, sobre la cual había una serie de señalamientos muy interesantes. Establecer una nueva política de educación superior con visión de largo plazo y con mayor certeza en términos de apoyo institucional y financiero. Y una serie de puntos que buscaban avanzar en el mejoramiento de la educación superior. Vamos a la que sigue. ¿Qué tenemos hoy? Hay una serie de planteamientos por parte del gobierno federal que de manera incipiente van perfilando un escenario de política educativa. No son planteamientos acabados, aún no tenemos Plan Nacional de Desarrollo, estamos en los tiempos en los cuales el gobierno lo desarrolla, no hay programa sectorial educativo, esto está en proceso. Pero hay una serie de temas que están siendo avanzados en términos normativos, concretamente en la Constitución, que permiten identificar algunas de las prioridades del gobierno federal en materia educativa. No entraré a fondo, no es el caso. Estamos, digamos, que abriendo la cancha para que los especialistas del ISUE aborden ya cuestiones específicas a lo largo de esta jornada de análisis. Pero algunos de los puntos que hemos podido identificar son los siguientes. El acento en la cuestión de equidad que está planteado en el tercero constitucional y el cual es referido con múltiples entradas, desde la exposición de motivos a la iniciativa de ley hasta el artículo tercero en concreto, hay señalamientos que dejan ver una intencionalidad muy clara en el tema de la equidad. Otra cuestión que ha estado muy presente en las discusiones de política educativa es la cuestión de la obligatoriedad. Y aquí encontramos, y probablemente muy pegado con la gratuidad, encontramos un eco de aquel planteamiento que hacíamos también hace un año los estudiosos de la educación en términos generales, acerca de la necesidad de reconocer el problema de cobertura en todos los niveles. El gobierno actual lo que ha hecho es reconocer esta necesidad y ha planteado la universalización prácticamente de la educación desde la básica, desde la primaria hasta la superior. Con todos los problemas que eso pueda presentar, no entro por ahora a tomar posición en relación a este tema, pero sí quiero resaltar que son dos ángulos que hoy caracterizan al discurso político educativo en México. ¿El que sigue, por favor? Un cuarto elemento que podemos apreciar es la introducción de una incierta concepción de excelencia que viene a reemplazar el tema de la calidad y de lo que ya se ha hablado en diversos lugares. Y los educadores y quienes leímos la célebre conferencia o estuvimos en la conferencia de recepción del honoris causa del doctor Pablo Latapí, podremos reconocer que el ideal de excelencia, decía Latapí, es poco menos que una barbaridad y menos en un sistema de atención universal. En fin, es algo que hoy está también en el tercero constitucional y sobre lo que seguramente nos podrán comentar los especialistas esta mañana. Del modelo educativo también hay una serie de planteamientos que solamente pongo ahí frente a ustedes. Hay algunos planteamientos por parte del gobierno federal, donde ofrecen una entrada a la idea del modelo educativo. Hay una referencia al papel del docente, obviamente, de la que sigue, por favor. Y esta se complementa con la del maestro y la mejora continua, la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio. Naturalmente tiene que ver con lo que entonces llamamos la desacreditación sistemática del magisterio en México, que pensamos que era una barbaridad total, una cuestión tremendamente injusta. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. Hay cuestiones de educación básica, naturalmente, y cuestiones de educación superior. La educación superior, por cierto, tiene dos dimensiones, está lo escrito y está lo no escrito. En la educación superior les comparto y les recuerdo cosas que seguramente ustedes conocen, como la fracción 7 del artículo tercero constitucional no se ha acabado de incluir y esto ha generado la preocupación no solamente de instituciones como la UNAM, sino de alrededor de 40 instituciones autónomas a lo largo y ancho del país. No insisto más en contarles estos prolegómenos. Yo quería hacer una presentación que dé pie para decir un poco en qué escenario estamos plantados, las posiciones, los puntos de vista más específicos son los que van a compartir con ustedes nuestros especialistas. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y estaremos muy atentos a lo que aquí suceda. Al final haremos una especie de reseña que vamos a buscar difundir de la manera más amplia y contamos también en la medida de las posibilidades con su participación, con sus preguntas, con sus observaciones, que seguramente van a enriquecer muchísimo esta mesa. Los dejo pues y les agradezco nuevamente. Gracias. Gracias.